Ok, ¿estamos listos? Un fuerte abrazo por favor y esto dice más o menos así. ¡Suscríbete al canal! 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 Se solicita la presencia de discusión ¡Claudia! ¡Claudia, directamente desde la Cusosa! ¡Venga este evento! ¡De aquí a dos casas! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Se solicita la presencia de discusión! ¡Suscribimos! ¡Suscribimos a todos los estudiantes! ¡Pásale! ¡Pásale! ¡Ya! ¡Pásale! ¡Pásale! ¡Ismael! ¡Ismael presente esta noche! ¡Directamente desde la Cusosa! ¡Viene especialmente este evento! ¡Se solicita la presencia de discusión! ¡Yenne! ¡Esta noche también! ¡Viene nueve hectámenes desde la Cusosa! ¡Especialmente este evento! ¡Suscribimos! ¡Suscribimos! ¡Adiós! ¡No! ¡Suscribimos! ¡Y patrocinadora de Chambelan! ¡Suscribimos! la presencia de Sofía Edith, que patrocinó al Chambelán. Un aplauso por favor para que se anima al gasta cuando patrocinó al Chambelán. No quiere, no quiere. ¿Y dónde es? Un aplauso para el futuro. Ah, pero falta a su tío, su tío Ángel. Su tío Ángel. Se solicita la presencia de su tío Ángel. Su tío Ángel es el mero, mero Chambelán de esta noche. Se solicita la presencia de su tía Alejandra. Directamente desde el norte, no, desde el sur de la ciudad, desde que se agotó en el sur. Directamente a este evento. Se solicita la presencia de su tía Alicia. Directamente desde el sur de la ciudad, su tía Alicia pasa a bailar el mar. ¡Un buen amado, compañeros! Ahora se solicita la presencia de su tía, Julie. ¡Julie! ¡Soy mi invitada de nuevo! Que venga el presente para el otro mes ya llena. Que pasa doble. ¡Que vaya doble! ¿Pasamos a Antonio y yo? Ahora se solicita la presencia de su tía Ángel. ¡Es la noche! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya andamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora voy yo después, ¿eh? ¡Ya andamos! ¡Ya andamos! ¡Vamos! ¡Así, así, así! ¡Vamos! ¡Así, así, así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La presencia de su tío! ¡A Antonio! ¡Vamos! 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 ya nada más abuelito ya ui 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 ¡Nos vemos! Vamos a empezar este bonito baile para que estés más bien en la zona de la zona de esta noche. En el escudo de este, en esta noche. Para esperar esta noche un chandelón, un chandelón de amor. ¡Aquí! Un gran abrazo, por favor. ¡Bravo! 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 ¡No! ¡ martialでした! ¡Lideos cinco minutos, para que veáis de sus clima! ¡Aca presión de… ¡Pácil! 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 ¡Eso! ¡Un plato muro para sus clima! ¡Pesante de esta noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Abel! ¡Abel! ¡Sinclin y una ladrón vumpa! ¡Sinclin y una ladrón vumpa! ¡Karadio! ¡Karad! ¡Karadir! 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 ¡Kimena! ¡Kimena! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal!